¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar ¿Soy de que sigamos volando? Ya, ok Vamos, 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 vamos Gracias Vamos, vamos Gracias 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 A la derecha Ahí no, ahí no Gracias Ya, vamos a hacer esta croacia Y después vamos a devolver el muero Y vamos a ir a aterrizar ya Ya Pero es muy gruja ¿Ah? Es muy gruja No, pero voy a hacer un solo giro para que lo sienta porque no vaya a funcionar Ya Lo importante es que te voy a apretar el puato y tú lo apretas Ya Vamos a la derecha Vamos a la derecha Vamos a la derecha Bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, me siento un poco cómoda Claro, listo Pao, pao Vamos a analizar Ya, sí, mejor Ahora Respira Respira profundo Suelta tus brazos y abajo Eso sí Respira profundo por la nariz Y bota por la boca ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Respira profundo por la nariz Te voy a pedir Que te muevas a la izquierda Que se lo voy a hacer solo ¿Ya? Tú Dedícate a respirar profundo No hay golas Atención a te matar Si no te voy a caer ¡Eso! Bien Eso, muy bien Respira profundo Eso Yo quiero que te mejores para la nariz ¿Ya? Respira profundo Relájate Ya disfrutaste Y vamos a llegar Vamos a llegar Aterrizaje Ya ¿Vamos bien? Si Ya Preparémonos para el aterrizaje Ya Ya Saca los brazos ¿Por donde los metiste? ¡Eso! Muy bien Ya, golpea tus talones ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?